El día de hoy tenemos una batalla campal. No se sabe quién tiene la ventaja en este momento si los super estrictas con los Invencibles Unidos. Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador. No, gracias. Nos gusta la antigua. Me quedo con los clásicos, tú sabes. ¡El Matador! ¡El Matador! ¡L Matador! ¡Te amo! ¿Será que perderemos? Sí, vamos a perder de nuevo. Haría cualquier cosa para ver a los super estrictas perder. ¡Qué mal golosos! Esa fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy. Los super estrictas continúan con su tan racha. ¡Tres C por favor de los hombres de rojo! ¡Faltando pocos minutos, fuimos testigos de una goleada total! Oye, ¿por qué debo ponerme en sus colores tan feos? Todo es parte del plan de garra, ¿recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans, causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal. ¡Sólo algo que yo hago y acuérdate! Es por el bien de los Invencibles Unidos. Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando. ¡Es increíble! ¡Hola! Nunca los había visto antes. ¡Más! Somos de otra ciudad. Pero somos fanáticos de los super estrictas, en serio. ¡Ah, igual que yo! ¡Bienvenidos a Estricalandia! ¡Van a pasarla súper! A ver, ¿cuál es su jugador preferido? ¡El mío es El Matador! ¡El creo que es lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman súper fan. Y, ¿quieren intentar cantar una nueva canción sobre Matador? ¡Yo misma la escribí! Será un verdadero placer. Aquí tienen. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡El Matador! ¡Es el que hace los goles! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! ¡Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida! ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso. ¡Miren! ¿Cómo hará Shex para salvarse de esta? ¡Sólo faltan unos segundos! ¡Sí! ¡Es el Matador! ¡Es el Matador! ¡Es el Matador! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el Matador! ¡Es el Matador! ¡Es el Matador! ¡Es el Matador! ¡Sí! 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 ¡Marcha en plan! El matador es el mejor Todo el mundo lo adora Al matador ¡Bú! ¡Sálvete de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está haciéndole bú al matador? El mundo se enloqueció ¡Bú! ¡Bú! ¡Bajo el matador! ¡Nadie le habla así al matador! ¡Retráctense ya! ¡Oh! ¿Pintura? ¡Impostores! ¡No son fans de los Superstricas! Los directivos de la Superliga Evaluaron el incidente y anunciaron la cerción De tres partidos sin seguidores en el estadio De Estricalandia Sí, así es, escucharon bien No habrá fans en el estadio durante el partido Frente al Azul en Estricalandia Me encuentro con el entrenador ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste que por culpa de unos pocos Todos hayan sufrido las consecuencias ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco atacó a otro fan de los Superstricas sin ninguna razón ¡Magnífico! Esos tres payasos siguieron al pie de la letra el plan Y el próximo partido de los Estricas será un circo Pero sin nada de público El matador no será el mismo sin sus fans Es imposible conocer a todos los fans de los Superstricas Pero hay algo muy sospechoso en esos hombres Debo llegar al partido ¿Por qué no llamas a la Superfan? ¿Yo? ¿Con las Superfans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí Tal vez sepa algo de esos hombres Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio Es día de juego en Estricalandia Pero no es un día como cualquier otro El estadio está... ¿Totalmente desocupado? Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans El azul vino a Estricalandia con un objetivo Y claro está Los fans de los Estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos ¡Suficiente! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Siempre escuchando lo mismo! ¡Yo tengo que hacer algo! Ay, perdón Acabo de venir a... Gonzalo, estaba pensando en ti ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia ¡Pero yo... yo... espera! ¿Crees que todo es una conspiración? Para destruir la confianza del juego del matador ¿Tú conoces al matador? Sí ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres Un segundo Esos no son los mismos del estadio Somos lo mejor Gracias a nosotros Los Super Estricas van a empezar un partido con el estadio vacío ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón ¿Ustedes no son esos famosos fans de los Super Estricas? Ay, bueno... ¡Claro que lo somos! Solo quería disculparme por todo lo que pasó en el partido de los Colosos Bueno, disculpada... hasta luego, bueno... ¡Pero muchachos, el juego! Los Super Estricas nos necesitan ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Miren, alguien casi votó sus cosas de los Super Estricas Creo que llegué en el momento indicado ¡Haremos un show de los Super Estricas que jamás olvidarán! ¡Ay! No hay mucha gente en Estricalandia el día de hoy ¡Sí! Los jugadores y ya ¿Cómo? ¿Dónde están? ¡No puedo escuchar a sus fans, matador! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no acostumbro a decir esto, pero... ¡Me equivoqué! Necesito a los fans... ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. ¡Sacio! Necesitamos un milagro. Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. ¡Y aquí vienen los super estricas! Esperamos que... bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo. O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la Super Liga. Permiso. ¡Buena recuperación de los super estricas! Cielos, es peor de lo que pensé. ¡Así es, Shakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡Nelos Santos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al matador! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los estricas hoy! ¡No puedo hacerlo! ¡Matador! ¡Creo que no hagan nada! ¡Parece estar confundido! ¡No! Estoy muy mal. Ahora estoy escuchando voces. También las escucho. ¿En serio? ¡Mac! Esto está muy raro. Puedo escucharlos. ¿Canta? ¿Cómo? ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al matador! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eres matador! ¿Qué qué? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Parece que el matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mac! ¡El matador fue el mejor! ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de rojo y el matador! ¡Qué asombrosa recuperación la de los hombres de rojo y el matador! ¡Oh, dos, tres, cuatro! ¡Hazen los hombres de rojo y el matador! ¡Se nota que te adoran, matador! ¡Qué buena recuperación, matador! ¡Sí! ¡Sí! Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Alina. Y acá está el equipo que lo hizo posible. ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! ¡Pero yo no quiero conocer a los superestricas! ¡No sé! ¡Es que nos da pena! ¡Esperen ahí! ¡Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres! ¡Gonzalo! ¿Cómo pasó esto tan espectacular? ¡Dos palabras! ¡Súperfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para el matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? ¡Un segundo! ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... Ah... Lina, cálmate. ¡Qué menso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no al más tonto! ¡No! ¿Estoy los... ¡No y no! ¡No te vchainas! ¡No te vfendrán! ¡No te vengas! ¡No te vengas! Mm hmm... ¡E-E-E-E-E-E! ¡No te venga! ¡Yo te vengo! ¡Yo te vengo! ¡Yo te vengo! Te vengo... ¡Yo te vengo! ¡Suscríbete al canal!